En Oaxaca de Juárez existen diversos espacios culturales, donde se exhiben al público en general creaciones de artistas locales y nacionales. Un claro ejemplo son el Museo de los Pintores Oaxaqueños, el Museo Fotográfico Álvarez Bravo, la Casa de la Cultura Oaxaqueña por mencionar algunos. Sin embargo, la ciudadanía consideró que estos espacios son comúnmente visitados en su mayoría por turistas y no por los propios oaxaqueños. Señalaron que esto se debe a la falta de interés y cultura para apreciar las diversas expresiones artísticas, aunado a la falta de difusión de estos sitios por parte de las autoridades. La cultura es algo muy bonito de nuestro país. Los museos son algo bonito, solo que no creo que debe ser privado, creo que debe ser más, que se exponga más ante la gente, no solamente para los extranjeros, sino para la gente. Por ejemplo, yo que soy de la Sierra Juárez, no conozco mucho la parte de aquí cultural de Oaxaca. Otros ciudadanos se mostraron indiferentes respecto a este tema, principalmente los más jóvenes, y coincidieron en que es casi no la frecuencia con la que visitan estos lugares, aunque manifestaron su interés por querer disfrutar alguna de estas expresiones culturales. En este sentido, una excelente opción para visitar es la exposición colectiva de bocetos de desnudos, denominada Cartografías Humanas. Esta muestra se encuentra en la Galería Rufino Tamayo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, y está conformada por una serie de desnudos en diversas técnicas que tratan de retratar los paisajes de la piel, misma que estará disponible del 19 de enero al 14 de febrero. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.